Every Morning Spirota sobre el matrimonio entre John y Delara, se las ha regalado para posponerlo por ahora. Al hablar en el Living Room que dirige Adriana Wolpe, Salvo Spirota brindó en discreciones sobre el supuesto matrimonio de John y Mann y Delara Liotta. La pareja formada por John y Mann y Delara Liotta sigue siendo el centro de atención. En el Living Room of Every Morning que se transmitió por TV8 el lunes 12 de abril, Salvo Spirota brindó alguna información sobre el próximo matrimonio entre el actor que el periodista deportivo. Según ha explicado la periodista, Delara seguramente ha convencido a su novio de posponer la boda. Desde que la pancarta sobre vuelve, los cielos se roma con las palabras, Delara te casarás conmigo. No se habla más que del matrimonio que posible podría tener lugar entre Delara Liotta y John y Mann. Hay que decir que los dos directamente afectados nunca han confirmado nada sobre los chismes, pero el actor turco en una entrevista reciente había explicado que es una persona muy impulsiva y directa. En el episodio de Every Morning del 12 de abril, Salvo Spirota reveló algunos secretos sobre el supuesto matrimonio entre el actor y el periodista. John le había pedido a Delara que se casara con él el 16 de agosto. La fecha no fue aleatoria en absoluto, ya que es el fecha de nacimiento de Delara. Al parecer, Yeman quería darle a su pareja un regalo especial, pero ya explicó que las cosas no salieron como esperaba la estrella del drama turco. Se tomó un tiempo para pensarlo y al final logró convencerlo de que lo detuviera. Pese a todo, el reportero ha precisado que el matrimonio entre Delara Liotta y John y Mann aún podría producirse, pero no el 16 de agosto. John y Delara están muy enamorados. Durante su discurso, Salvo Spirota brindó más detalles sobre la historia de amor de Delara Liotta y John y Mann. El reportero hizo una premisa, están muy enamorados. Luego confió a los presentes en el estudio que la pareja ya se había embarcado en su decisión de vivir juntos. El acto turco parece haberse comprado un ático en Roma con vistas, el Coliseo. Aunque la pareja lleva unos meses junta, parece que la periodista ya ha presentado a su novio o familiares que se encuentran en Sicilia. Evidentemente, se trata de especulaciones, ya que la pareja no ha confirmado ni desmentido nada.